Atención personalizada de Gaby Beltrán en GabyBeltrán.com.mx Hola, ¿qué tal? Aquí está su amiga Gaby Beltrán nuevamente para presentar a ustedes novedades. La novedad del día de hoy es la siguiente. Miren, aquí tengo un rico panquecito que me iba yo a desayunar con café. Todos conocemos los panquecitos y bueno, pues son riquísimos. Pero, ¿qué tal que les vamos a dar ahora una presentación artística, también todo comestible, por supuesto? Los vamos a decorar con fondant y entonces vamos a hacer verdaderas obras de arte comestibles sobre cada uno de los panqués. Y se pueden utilizar para muchas ocasiones, para obsequios, para recuerdos, incluso para fiestas en lugar del pastel aquel grandote tan estorboso. Podemos hacer una serie de panquecitos decorados con el tema que nosotros hayamos escogido. Pues esta es la novedad. Van ustedes a aprender desde hacer el panqué hasta cómo decorarlos. Esperamos que les guste mucho. Gracias. Es una cosa muy interesante. Miren ustedes, aquí tengo mermelada, que puede ser de cualquier tipo de mermelada. En este caso es de piña. La molí en la licuadora con un poquito de agua para que quede así un poquito floja. Entonces, con ello llené una manga y le puse una duña especial gruesa. Porque, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a inyectar los panquecitos con mermelada. También podemos inyectarlos con crema pastelera, con chocolate, con cualquier sustancia para que queden más ricos todavía. Bueno, ahora vamos a cubrir los panques con fondant. Tomamos un poco, una porción del color que vayamos a necesitar y la extendemos con el rodillo. Tenemos que poner abajo algún plástico para que no se nos pegue. Y si se llegara a pegar, lo que hacemos es poner un poquito de mantequilla. O también se puede usar maicena. Vamos procurando que quede de un grueso como de 3 milímetros. Aunque también pudiera ser más delgada, eso ya es al gusto de ustedes. Hay que estar volteándola porque si no, como que se adhiere al plástico y ya no se quiere extender bien. Entonces, una vez que ya está del grueso adecuado, escogemos entre estos moldes el que quede de tamaño más adecuado al panqueque que vamos a forrar. Por ejemplo, este está un poco chico. Este haría que sobre para que le pueda uno borrar a los lados. Pueden usarse los dos. Cortamos la pieza. Voy a cortarle una vez la otra más chica. Y a pegar esto que es el pelito. Así, en forma irregular. Para hacer el pico, vamos a amasar masita de fondant naranja. Hacemos una bolita. Esto es importante. Cada cosa que vamos a hacer, primero hay que hacer una bolita y después darle la forma. En este caso, empezamos adelgazando un lado y otro. Para que tome esta forma. Aquí, con las tijeras mojadas en un poco de mantequilla, voy a cortar en medio. Y vamos a, con los dedos, suavizar esos cortes. Después de esto, solamente nos queda darle expresión y pegarlo en su lugar. Los ojitos son dos pedacitos de fondant blanco que los aplanamos un poquito y los vamos a pegar cerca del pico para que se vea sonriente. Y vamos a poner uno un poquito encima del otro. ¡Suscríbete al canal!